Unos encapuchados lo desnudieron y comenzaron a golpearlo. Con una navaja, le marcaron y se miraron aquí. Bueno, pues en estos momentos ya nos encontramos en lo que es el viacrucis aquí del migrante. Como podemos ver, bastantes personas se dieron cita aquí. Y ahorita estamos yendo estación por estación, Gonzalo. Corté. Última vez que haces eso. Me tienes que seguir, estaba hablando. Estaba hablando. Cuando estoy hablando te tienes que mover, ¿me entiendes? Ponte, dale. Pues en esta ocasión Canal 3 le va a presentar la mayoría de lo que es este viacrucis del migrante. Y pues como podemos ver, bastantes personas fueron las que se dieron cita aquí en este lugar. También vemos a todos los muchachos que en su mayoría son adolescentes los que están participando en este viacrucis. Entonces, acompáñenos a ver esta cobertura especial que ha hecho Canal 3 para ustedes. ¡Verdaderamente este hombre era hijo de ti, Señor Jesús! ¡Verdaderamente este hombre era hijo de ti, Señor Jesús! Gracias por ver el video.